Hola Charito, Rosario Villu Gamboa desde USA para ti, amiga de la promoción del Colegio San Martín. Aquí estamos con Hildaura Pélez Gamiño. Estamos celebrando tu cumpleaños Charito, que pasen tu día muy hermoso hoy día. Muchas bendiciones y un feliz día para todos los que estén contigo y especialmente para tu familia y para Wilma. Igual Charito, que lo mejor de este día y los que vengan junto con tu familia, bendiciones. Tú sabes que siempre te llevamos en el corazón, aunque estemos lejos, pero siempre estás de nosotros. Ahora con el Facebook, por supuesto, estás bien cerca de nosotros. Charito, feliz cumpleaños y que siempre reine contigo la felicidad, la unión en toda la familia. Yo quiero pedir para estos dos compañeros de clase que los borres de la lista, por favor.